Por su parte, el comandante de la Policía Valle, Coronel Javier Navarro, entregó un balance positivo de la gestión y operatividad de la Fuerza Pública durante la Semana Mayor en todo el departamento. Estamos hablando que hubo una reducción del homicidio del 72%. De hecho, tuvimos tres días en que no se presentaron hechos de homicidio en jurisdicción del Departamento de Policía Valle, lo cual es bien importante. Igualmente, en lesiones comunes hubo una reducción del 64%, en el hurto de automotores del 81%. También indicar que se movilizaron 414.000 vehículos de entrada y salida durante la Semana Santa, lo cual es bien importante. No se presentaron situaciones especiales o de mayor connotación. En temas de accidentalidad vial, hubo una reducción del 74% y también se aplicaron un total de 449 comparendos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. En resumen, el balance en materia de seguridad y convivencia durante la Semana Santa fue bastante positivo y la Policía Nacional estuvo haciendo el cubrimiento total de todos y cada uno de los eventos programados en la Semana Mayor.